SACIC presentan Made in México, la obra más vista de la cartelera nacional, este 11 y 12 de mayo. Rafael Inclán, Asela Robinson, Socorro Bonilla y Juan Ferrara, 3 años de ovaciones en México. Boletos en casa SACICOPEL Forum, patrocinan COPE, LG, Instituto Senda, FETASA, EMAUS, Cuauhtémoc Moctezuma, RSN y Línea Directa.